Es la ternura Como haces el amor La vida pierde todo su sentido Si me hace falta tu calor Es imposible Aceptar distancia entre tú y yo Y me desespero Cuando en la cama sola estoy Quiero vivir contigo Toda la vida Amándote Amándote Quiero vivir contigo Todos los días Acariciándote Amándote Amándote Es la dulzura que retiene en tus labios Es el elixir que alimenta nuestro amor Si algún día me los negaras Yo moriría Yo moriría de amor Es imposible Aceptar distancia entre tú y yo Dame esa sonrisa Que me inspira esta canción Quiero vivir contigo Quiero vivir contigo Todos los días Acariciándote Acariciándote Quiero vivir contigo Quiero vivir contigo Quiero vivir contigo Amándote 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 Amándote